Banda, estoy intentando llegar a la Cineteca Nacional porque hoy es la proyección del concierto de Juan Gabriel al aire libre. No mamen, no he podido cabrón, está parado todo lo que es Cuauhtémoc, hay patrullas, es una puta locura, gente caminando como si fuera el concierto de los Cadillacs, fabulos Cadillacs de Allende, el Zócalo, ya tuve que venir, voy a intentar estacionarme en Mítica, es una puta locura. Pues Banda, encontré un lugar en la calle aquí frente a Mítica, ya ni siquiera pude llegar a Mítica, pero vean cómo está, es una puta locura, aquí está Mítica, pero miren, hay mucha gente que ya incluso se está regresando, creo que ni siquiera se iba a poder ya entrar a la Cineteca. Estamos ya fuera de la Cineteca, hay coches intentando pasar, no, ni de pedo lo van a conseguir, hay una cola para entrar de más de 300 metros, vean esta puta locura, yo creo que hay más de 1200 personas aquí, afuera de la Cineteca, hay gente ahí montada, no mames, jamás en la historia de la Cineteca Nacional había sucedido algo, algo como esto, vean nada más la cantidad de gente, ni de pedo, voy a formar, voy a aplicar la de, la de mi primo, siempre me encuentro un fan y le digo que es mi primo y la gente se la cree, entonces ahorita la aplico, cámara, qué pasó carnales, no banda, intenté entrar y solamente me duelen mis órganos internos, no, no se pudo, se está poniendo muy, muy pinche peligroso. Para la gente de otros países a lo mejor pensarán que es una sala de conciertos, pero no, o sea es, es la Cineteca Nacional. ¿Qué? Tres onditas, bienvenidos a este a su programa, que hacía mucho que no hacíamos, pero yo dije, esta va a ser una ocasión especial y no me equivoqué, la ciudad más chingona del mundo. Y esta vez vinimos a la Cineteca, uno de obviamente mis lugares favoritos y de muchísima, muchísima gente, ya de unos 7 años para acá ya se puso muy de pinche moda, ya es hip, antes a la Cineteca Nacional nada más veníamos los puros pinches desvalidos, vírgenes y que no teníamos casi contacto humano, pero ahora ya, ya es una cosa muy in, bien, este, y hoy, el concierto de Juan Gabriel, o sea, una pinche locura, decidió pasar el concierto en el Paseo de Bellas Artes de Juan Gabriel, ni siquiera el primero, el chido, sino el tercero, y pues ya vieron algunas imágenes, esto está desbordado, esto es una puta locura, jamás se había visto así la Cineteca Nacional y jamás se va a volver así, va a volver a ver así. Yo incluso digo que en el mundo una Cineteca Nacional nunca va a presentar un espectáculo como el que acabamos de ver de tanta pinche gente, toda esta zona en la ciudad está colapsada por venir a ver un pinche video, cabrón, un puto video, claro, del señor Juan Gabriel, Dios lo tenga en su gloria, vamos, vamos a ver a quién nos encontramos. Buenas tardes. Eso es todo, mi tío Robert. Güey, esto es, esto es un, es un hito, güey, o sea, jamás se había visto la Cineteca con, con puesteros, o sea, esto ya es un tianguis, cabrón, mira nada más, ve qué pedo, güey. Mucho producto LGBT. Miren, banda, funcionó lo de irme a dar la vuelta porque yo estaba de ese lado y no mames, neto, temí por mi vida, o sea, ya no estoy como en los conciertos de los noventas para estarme metiendo a esas pinches multitudes de gente. Sí se me ocurrió venir a dar la vuelta por acá y fue relativamente más sencillo. Eso no quita que aquí hay, calculo, hay alrededor de unas 6.000, 7.000 personas adentro y afuera unas 1.200, es lo que más o menos calculo. O sea, esa gente no te la meten muchos artistas vivos, cabrón, vivos y en concierto en vivo, güey, no mames. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, güey. Oye, unas palabras, ¿no?, para el contenido. ¿Le da mucha pena? Sí. A la señora. A ella. A ella. A ella. ¿De quién son los niños? De ella. Ay, de esa antoja. ¿Usted es la mamá, verdad? Sí. ¿Quién es? ¿La amiga? No, la vecina. La vecina. Ah, esa mirada ya estuvo sospechosa. ¿Te gusta Juan Gabriel o qué? Sí. Sí. A ver, ¿cuál es tu canción favorita? Nada más te trajeron a ponerte en peligro. ¿Usted sí es muy fan de Juan Gabriel? Todos. Todos somos fan de Juan Gabriel. ¿Todos? ¿Todos quién es? ¿Todos los mexicanos? Los esposos y nosotras dos. Eso, eso. ¿Cuál es su favorita de Juan Gabriel? Uy, la diferencia. Ah, la diferencia. Esa es la buena. No, si ahorita suena la diferencia, nos vamos todos a la mierda y nos vamos a poner a llorar. No digas palabras, niño, ¿eh? No digas malas palabras. No, no escucha. No escucha. Órale. Bueno, pues síganse divirtiendo. ¿Por qué venía a ver a Juan Gabriel o no? Ah, le gusta a mi novia. ¿Cómo no? Ah, ¿tu novia? O sea, pues cosa de tu novia. Por eso viene con brillitos en su pantalón. A ver, ven, ven, ven. ¿Quieres? ¿Quieres muy fan de Juan Gabriel? Sí, sí, soy muy fan. ¿Desde qué edad? ¿Cuántas edad tienes? 34. ¿Y desde qué edad? ¿Desde que tienes memoria? Sí, exacto. ¿Quién? Mi papá. No manches. Sí. ¿Y cuál es tu favorita de Juan Gabriel? Tengo muchas, pero la de abrazar me es muy fuerte. A ver, justo a lo que no te estoy dejando escuchar, mira. Ay, qué chingón. Para que le sigan se divirtiendo. ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¿Tienes muy fan de Juan Gabriel? No, no tanto. ¿Y entonces aquí viene nada más al desmadre? Al desmadre con mi amigo. Él sí es muy fan. ¿Tú sí eres más fan? A ver, ven, güey. De Edmonton. ¿Tú sí eres más fan de Juan Gabriel? Sí. ¿Eres gay? No. A veces. No, en serio, ¿sí eres gay? No. 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 No, es que no, nada más a los gays les gusta, les gusta a todo el mundo. Ahorita ya vimos darkies, vimos futbolistas. Es como algo muy democrático, Juanga. Muy, muy democrático. Cuando yo era niño había como la idea de que Juanga le gustaba a las mujeres y a los gays, pero ahorita todo eso se fue a la mierda. No, 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 le gusta a todo el pinche mundo. Yo me declaro, yo me declaro fanático muy cabrón. No, pero ese es el primer concierto. ¿Desde aquí has llegado, hermanito? Vamos llegando apenas. No mames, ya. Está horrible aquí afuera. No, no mames, es una pinche locura. Ya no llegaste a nada, cabrón. No, ya no. Ya era más la que te entrevistara el tío Robert. A ver. Todo el mundo quería ser parte de esto. Sí, no mames, es muy cabrón. Muy, muy cabrón. Cuídate, güey. Gracias, igual. Ya estoy listo para ver tu especial. No he podido dar mucho. La película, la película, sí. Sí, la película. Órale. Órale. Ok, está bien ya en YouTube, eh. Ya ni podían entrar, ¿verdad? No. Pareciera que lo trajeron vivo, señor. Exacto. ¿Cuánta gente? Oiga, ¿y lo llegó a ver en vivo usted? Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo vio? En el auditorio. Ah, yo también, señor. A lo mejor hasta estábamos... Yo estaba muy chamaco. Yo tendría unos 19, 20. Ah, yo tiene como 30 años. Ah, sí. No, entonces no era el mismo concierto. Ah, señora. Pero qué bonito se siente, ¿no? Que sentir como que sigue aquí el Juanita. Sí, sí, sí. Ándale, señor. Muchas gracias. Carnal. Presúmenos tu saquito, güey. Sí. ¿De dónde lo agarraste? Yo lo armé, lo armé, padrino. Yo me lo armé. Dijiste, voy a ver al Juanita. No, más. Para que me sienta más inmerso. Para que me sienta Juanga. Que enrecarne mí. Más inmerso que estar ahí entre 7 mil cabrones. De hecho, estábamos bien adentro. Ahorita salimos del otro lado. Pero queríamos ver qué onda de este lado. ¿Ya saliste? Ya, ojalá me gustaría ver más. Pero sí, está muy aperrado. Está muy aperrado. Ya está un poco peligroso, ¿no? La neta, sí, ¿eh? O sea, si cae un rayo o algo. Y también la lluvia, sí está. No, la neta. Ya solo nos faltaría que nos caiga un rayo. Está perro, la neta. Bueno, pero muy chingón, ¿no? La neta está chido, la neta. O sea, qué chido que la neta hagan la Cineteca. Y que apoyen la cultura. Y pues Juanga, que las nuevas generaciones lo conozcan. Eso. Es el carnaíto. No, ¿de qué? Carnaíto, ¿no nos presumes tu modelito? Claro. Ay, miren. Hubo gente que hasta se hizo el cosplay. Obviamente. ¿Verdad? Para Juan Gabriel. Para Juanga. ¿Desde cuándo eres Juan? Desde que nací. Ah, ya de plano. Yo nací con una canción de Juanga. El doctor la tenía puesta. ¿Cuál es tu favorita? La de... Abrázame muy fuerte, amor. Ay, a mucha gente le gusta mucho. Oye, nada más. ¿Qué? Pareciera que salió Juanga en persona y está iniciando el concierto. Sí, ¿verdad? Es una locura. ¿Ya no alcanzaste a entrar, carnal? Entré, pero me salí. Había demasiada gente. Estaba muy pinche loco, ¿verdad? Muy lleno. Muy, muy lleno. Oye, carna, pues síguete divirtiendo. ¿Qué tal, hermano? Pudo olvidar el pasado. No lo aprendes. Aún imposible. Ya no te hagas. Ni me hagas más daño. ¿Qué pasa, hermanito? Yo sigo tus videos. ¿Desde cuándo eres fan de Juanga? De Juanga, puta. Yo te puedo decir que desde que tenía como unos cinco años que lo escuchaba con mi tía. No mames. Y con esta toaxia en la cara la gente no te dice, héroe, hijo de su picha. Parece que vienes a sacar cartagas, güey. No te lo creas, sí. Se sacan de onda, pero... ¿De qué barrio eres? No, yo camino solo. Yo camino solo. No sé de dónde. Bueno, ¿de qué coloronía? Ah, bueno, yo un poco de allá. De Pedregal, de ahí, de Tlalpa, güey. Ah, órale. Está chungo, está chungo. ¿Y cuál es tu canción favorita de Juanga? De Juanga, la de Bésame. Órale. Cálmate, güey. Cálmate, güey. Me pregunté la canción, güey. Nada de tus deseos. La de Bésame, la de Bésame o la de Abrazame muy fuerte. Órale, cuídate mucho, hermanito. Igualmente. Ahí andamos. Te soy un chino. Veo muchos otros videos. Después mando un saludo a mi cara. Se llama Joeni. Joeni, un saludo de tu papá, eh. Pero también la manutención, güey. Ah, no, no, eso sí, nunca debe faltar. Vale, tío, muchas gracias. Cuídate, carnal. Ya no te hagas. Ni me hagas más daño. ¿Desde cuándo son fans de Juanga? Mira, la verdad es que yo vine porque mi hija tiene 19 años y le gusta, cabrón. La verdad es que yo no sabía de este tipo de eventos, pero se me hizo muy padre. Pero hay muchísima gente, cabrón. Sí. ¿Y dónde está la hija? Ya la perdieron. Está viviendo el tarot, cabrón. Ah, ¿y también hay lectores de tarot? Sí, hay de todo, cabrón. ¿Cuál es su favorita de Juanga? La de Mi Enamorate. De Mi Enamorate, es bonita. Y la de... Eso lo dijo, pero bueno, te creemos. ¿Pudieron entrar? No, pudimos entrar, pero del otro lado nada más. No, permítete entrar, ¿no se pudo? ¿Cómo no? ¿O sea, cruzaron? Sí, a fuerza. No, más, bueno, es que tú tienes más forje. ¡Órale, vámonos! No, pero me dio miedo, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque había un chico de gente. Tú ya has traído al cojo con el bastón, güey. No, más, me lo dejan cojo de la otra pata, güey. No, nada más. ¿Y luego qué hacemos en el marqueteatro, güey? Sí, güey. Sí, güey. Ni el Corona Capital se pone así, banda. Ni el Corona Capital se pone así. Ahí está, hermano. Quédate con ahí. Sí, soy muy fan de Juan Gabriel. Pero también de las nieves Roxy, que son un clásico. Y la de cereza, puta madre, me mama. Me mama. Ya se nos fue Juan Gabriel, que no se nos vayan las nieves Roxy. Vasito, por favor, don. Boccata di Cardenale. Eso fue un homenaje a mi amigo Lalo Villar. Ah, trae su pin del Divo. ¿Y tú desde cuándo eres fan de Juan Gabriel? Pues no, no tan chiquita, como de los 15 años. No manches, ¿cuál es tu canción favorita? Ay, no lo sé. Mejor pregúntale a él, ¿sabe más? Él te trajo, ¿verdad? No, pero es que él es fan número uno, de verdad. ¿Sí? Hasta se parece un poco cuando Juan era joven, se parece un poco más. Mira. ¿Verdad? Sí, yo le dije eso hace rato, de hecho. No mames. Sí, le dije hace rato de, o sea, estoy viendo el pin y te parece real. Siento que, siento que faltó organización. No se escucha chido. No, pero es cierto. O sea, las bocinas, son bocinas para ver películas, ¿no? Les faltó así para ver conciertos. Sí, no, pero... Lo que yo pensaba era que sincronizaban todas las pantallas, que se proyectaran todas las salas al mismo tiempo con las bocinas, mira. Hubiera estado chido. No, a ver, yo lo que siento que va a pasar es que esto se va a hacer en el Zócalo la próxima vez. Exacto. Dicen que mañana lo van a repetir acá, pero aún así creo que se va a poner igual. Órale. Pero... Deben un Zócalo. Un Zócalo, ¿verdad? Un Zócalo, mínimo. Mínimo. Y para ver unas pelis también. También, ¿por qué no? Órale. Pues gracias. Gracias, hasta luego. Miren, banda. Este es el tipo de cosas que me vuelvo el loco. En el mismo lugar, una retrospectiva de Lars von Trier y también un concierto de Juan Gabriel Ching y a su madre. Toda es cultura y espero que lo entiendan. Lars von Trier, Juanga, ¿qué podría ser mejor? Qué bueno, ¿qué? ¿Le gustó venir a lo de Juan Gabriel? Sí, pues es algo inolvidable Juan Gabriel. ¿Verdad? ¿Cuál es su rola favorita? Ay, pues amor eterno. ¿A quién no le trae la morida? Es de las que llora, ¿verdad? Cuando escucha amor eterno. Pero todas son... ¿Pero todavía vive su mami? No, ya no. Ah, entonces por eso yo... Entonces imagínese cómo no me va a doler. No, pues sí. Pero es buenísimo. Es muy bueno. Qué bueno, señor. Gracias y... Ay, qué padre conocerlo. ¿Eres el de la cotorrisa, no, bro? No, qué pasó, güey, qué pasó. ¿Quién será, no? El de la cotorrisa. Déjate, tengo una foto porque un amigo, eres su fan. ¿Soy su fan? Sí. Ni lo conozco, ¿cómo voy a ser su fan? No, al revés, ¿verdad? Sí, al revés es al revés. Anda, me llegó ahí mi carnal, pero... Saludos cotorros. Saludos cotorros. Cuídate, cuídate que atar, cuídate. ¿Cuál es su canción favorita de Juanga? Es que la de Querida. Querida, ¿verdad? Y la cantaron bien bonita. El Noa Noa también. Oiga, pero el Noa Noa, ¿sí sabe qué es? Noa 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 Noa. Pero es A Noa 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 No. ¿Sí sabía eso? No, no sabía. Noa 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 Noa. Es A Noa 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 No. No sabía, don. Pues fíjese cuáles son sus canciones favoritas. Sí, sí, claro, señor. A ver. Ah, pues justo. Noa Noa. Noa Noa. Noa Noa. Gracias. Noa, vamos a... Miren, justo empezó a sonar la canción del Noa Noa, claro que sí. Noa Noa. Aquí sí muy fan de Juan Gabriel. Noa Noa, pero Noa Noa. ¿Traiste a todo a Juan Gabriel? Sí. Mira, güey. Traiste a todo al Juanga. No somos fans. No mames, a huevo, güey. ¿Tú sabías que Noa 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 es A Noa Noa Noa? Noa, es un bar. Pero es A Noa Noa Noa, por eso se llama. ¿Tú estabas en el buro o qué? Sí. Por eso se llama el Noa Noa porque era un bar para gays. No sabía. Arreglate, güey. Gracias. Cuídate. Salud, ¿cómo se llama? Diego, Diego Saludado. Diego, saludos. Tu papá no sabe ni quién chingados. Pero te mando un saludo, cabrón. Cuídate que te ven la cotorriza. Ah, la cotorriza me ves. Hay mucha gente que me está viendo la cotorriza. Cuídate, carnal. Gracias. Un gusto. Ya vámonos. Sí, es que sí necesito una agüita. ¿No se puede acostumbrar una? Sí. Deja que me den una agüita. Espérame, espérame. ¿De verdad no les debo nada? No, no. ¿De veras? Ay, gracias, hermanitos. Gracias. Miren, hasta agua les tocó a ustedes, cabrones, ¿eh? Mira, el Mora bien feliz. Toma el Mora, ¿cómo es bien feliz? Porque nos dieron agua. Gracias, gracias. Dejaron aquí unas botas. No, son de ellas. Ah, son de ellas. Botas. Lo bueno es estar cómodo. ¿A poco si ya está bien borracha? ¿Coquito? ¿Qué es esto? Eso es alcohol. Micrófono. Es un caballito de mezcal. ¿Entras o qué? Lo bueno es que andas cómoda, ¿eh? No, yo estaba cómoda, pero ya estoy borracha. Ah, bueno. O sea, ya pasé de la comodidad al estado de hebriedad. Órale, pues a ver ahorita, ¿qué armas? Mira, con todas tus... ¿Con quién vienes? Con ellas. Con ellas, ya. ¿Ustedes también están borrachas? No. No, cuídenla. ¿Cómo es que yo sigo y ustedes no? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Bueno, pues salud. Estoy grabando, Dios mío. Es que yo soy... ¿Eh? Ella tiene un concierto inspirado. ¿Tiene un concierto inspirado con Juan Gabriel? Ajá. Yo no había visto la cámara, espera. Ah, ¿no había visto la cámara? No. Ay, ahora sí me puedo. La Juan Gabriela de aquí de Cineteca Nacional. No, no, que cállate, no, Juan Gabriela. Bueno, pero qué bueno que te divertiste y que no te pasó nada porque era demasiada gente. Y tú acostada y sin zapatos. No estaba acostada, estaba baile y baile. Ah, sí, pero sin zapatos. Bebiendo, comiendo, ¿no? Órale. O sea, no me pasa nada. Sí sabías que no se podía meter alcohol, ¿no? No, no sabía. Ay, no, no sabía. Y no te imaginaste, ¿no? No, no me lo imaginé yo. Órale. Yo inocentemente metimos dos botellitas de vino, no sabíamos. No, pero trajeron hasta su jamón serrano y todo. No, trajimos todo. Somos señoras precavidas. Dios bendito. Sí. Qué bueno que se divirtieron. Cuídate mucho. Muchas gracias. Bandita. Se terminó, se acabó el concierto. Miles y miles de personas vinieron a ver a Juan Gabriel. Yo la verdad no tengo memoria de algo parecido. Por lo menos aquí en México jamás, no sé si en otras partes del mundo, pero tanta pinche gente. O sea, fue casi como llenó un auditorio nacional para ver un video viejo en una pantalla al aire libre. Una puta locura. Por eso, por más que lo intento, nunca voy a poder ganarle a esta ciudad. Es más divertida, creativa, talentosa, cultural, buen pedo, gay, fabulosa. Y lo que ustedes me digan, entonces es imposible ganarle a la ciudad más chingona del mundo. Jamás. Cámara, nos vemos en el próximo video. Y que viva Juan Gabriel, puto. Si queremos estar en el Zócalo de Sheinbaum, ya te dije, o Brugada, quien sea. Órale. Maldita, ya de regreso al coche, ya estaba aquí todo el crew. Y miren, todavía tuvieron este detalle al salir. Nos regalaron este sticker. Ay, padrino. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Qué detalle, qué detalle. No los buscaron vender. Simple y sencillamente. Órale. Ahí está. Esto es México, cabrones.